Seguimos acompañando a la comunidad en el departamento de Arauca, en esta crisis humanitaria que hoy suma ya 83 homicidios. Los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el ELN están generando un temor en la población, que se repercute en desplazamiento forzado de al menos 2.687 personas. El temor a ser asesinados, el temor a sufrir torturas o desapariciones, pero también el temor al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes es lo que está generando que en el departamento haya un desplazamiento masivo. De esas 2.687 personas desplazadas, más del 55% provienen del otro lado de la frontera, de Venezuela, lo cual indica claramente el alcance transnacional de esos enfrentamientos. Parte de ese grupo, 82 personas, provienen de la comunidad indígena Jibi, que hoy justamente estamos atendiendo aquí en Arauca, en el Fórum Los Libertadores, con la intención no solamente de atender sus necesidades y escucharlos y hacer una trazabilidad de lo que les está sucediendo, sino de hacer un llamado a las autoridades para que adelanten todas las rutas de protección y atención necesarias a fin de brindarles una oportunidad de vida digna a estas personas.